...declarar una emergencia en materia de seguridad por 120 días, como si había pedido Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto. Esta propuesta formaba parte de 12 acciones que presentó esta semana Manini Ríos, quien estimó que 200 personas serían asesinadas en Uruguay de acá hasta que suma el próximo gobierno si no se tomaban en cuenta sus sugerencias. Así que, para conocer cómo recibió Cabildo Abierto la negativa del gobierno y en qué se sustentan estas sugerencias y acciones que planteó, recibimos ahora a Jorge Gómez, asesor de seguridad de Cabildo. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Perdón que ando con la voz un poco tomada, pero para responder esto. Muy bien. No hay peronía. Bueno, empecemos por conocer si fue una sorpresa esta negativa del gobierno o si se esperaban que iba a reaccionar de esta manera frente a las sugerencias. O sea, primero, no puedo hacerme eco de la voz del partido en su totalidad o de la cúpula política. Nosotros ya estamos en la tarea de asesorar. Ahí va. No podemos decir que sea una sorpresa, pero tampoco vamos a adjetivar sobre eso. Bien. Me parece que la sola mención o la sola conferencia que dio Marín y el día que lanzamos las propuestas, no hay cáncer para evacuar la totalidad de dudas o la profundidad de cada una de esas cuestiones que se plantean sin debatirlas o conversarlas en otro ámbito técnico o político, como sea. Entienden que faltó una instancia de esas donde Cabildo se ha escuchado más en profundidad sobre su planteo. Exacto. O sea, por ejemplo, el ítem 1, la declaración de Estado de Emergencia Nacional de Seguridad Pública. Es una mención y Marín y la explicó. Todos los actores que hemos escuchado han manifestado su visión sobre ese aspecto, pero lanzada la propuesta no hubo una devolución de decir, a ver, muchachos, vengan, vamos a conversar en profundidad. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, ¿qué quieren decir con esto? Bien. Bueno, puntualmente, primero aclarar algunas cosas. Nosotros en Cabildo, en el equipo asesor, que yo soy, digamos, la cara visible hasta ahora, pero hay un grupo grande de 20, 25 profesionales de distinta materia. Lo que decimos es que tenemos un observatorio de Sentinela sobre la observación de seguridad pública, no desde Cabildo a partir del 2020, que es cuando nos integramos, sino desde mucho antes. Entonces, estamos viviendo desde nuestra etapa en actividad pública hasta una vez que nos retiramos y continuamos en esa observación, constituido en un grupo viendo el deterioro paulatino en la realidad de seguridad. Se indicaron algunas cosas, algunas cosas se hicieron, otras no. Un observatorio de ustedes, no está hablando del observatorio del Ministerio del Interior. Usted es, digamos, un observatorio propio para analizar la situación de seguridad. Claro, pero, a ver, tampoco es una cuestión de constitución formal. La razón es un poquito más personal por principios o valores. Esto quiere decir, nos retiramos y como jubilados decimos, bueno, vamos a disfrutar de la vida. Pero como teníamos colegas que seguían padeciendo en actividad en la policía, situaciones que no habían sido mejoradas, y además la gente estaba sufriendo y eventualmente nuestros familiares en presente o en futuro, nos comprometimos un poco naturalmente a continuar y a seguir aportando. Por eso lo hicimos en el Partido Nacional cuando estábamos ahí, elaboramos el programa junto con Álvaro Garcey, que fue el programa del Partido Nacional, el compromiso con el país, y después nos fuimos al Partido Nacional y seguimos en Cabil. Entonces, no es una cuestión... ¿Por qué se fue el Partido Nacional? Bueno, básicamente porque nosotros habíamos elaborado el programa y por una elección del presidente designó a Larrañaga y como nosotros no formamos parte del sector, creo yo que fue eso, no lo podemos saber ahora exactamente cuál fue la medida, en la elección de los mandos y los operadores de jefes de policía, etcétera, etcétera, ninguno fue tomado en cuenta. Entonces, fantástico, hicimos el aporte, pero nos fuimos. Esa fue la razón. Se sintieron como... no les prestaron atención. No, ¿sabés lo que pasa? Que desde que estábamos, antes de estar en el Partido Nacional, siempre nos fijamos como que el objetivo era trabajar por el bienestar de nuestra gente y profesionalmente. Estemos en un partido o en otro, no digo que sea indistinto, pero lo principal, el objetivo está por fuera de la actividad partidaria, propiamente dicho. Queremos colaborar. Ahora estamos en Cabil y comparativamente somos un poquito más respetados, escuchados en ese sentido. Pero me fui un poquito del tema... Sí, sí, lo sacamos, adelante. Vuelva al diagnóstico. Entonces, la declaración de emergencia, porque hemos escuchado, no somos insensibles a lo que surge, podrá denominarse de otra forma. Ya en el compromiso del país estaba mencionado en esa terminología y en ese entonces no había una objeción propiamente dicha con el título de lo que se ponía. Pero lo que decíamos es que a partir de ese momento se tenían que dar pasos más firmes, más operativos, más intensos para revertir el deterioro paulatino que en seguridad había sufrido el país. Y así fuimos. Ahora, este hecho puntual se detona porque nosotros consideramos que la cantidad de homicidios que, de alguna forma, entre comillas, nos estamos acostumbrando los uruguayos a ese volumen desde hace mucho tiempo, no solo en este periodo, sino en el anterior, motiva de que en algún momento, hablando Mario Pronto, hay que trancar la parte y decirles, hasta ahora las medidas que hemos tomado para prevenir este delito no han sido las adecuadas. Ahí podía hacerse dos lecturas. La primera es que Abildo es consistente en este planteo porque ha reclamado que se cumpla con el compromiso por el país y este punto del compromiso por el país, como es la de decretar la emergencia, en seguridad, lo ha reclamado durante todo el periodo. Entonces, en ese sentido es consistente. Ahora, la forma en que lo hace se cuestionó de oportunismo electoral en la medida de que, bueno, ahora lo estamos haciendo, o lo hacen con conferencia de prensa, con presentación de documentos a dos meses y medio de la elección. ¿Qué responde a eso? Bueno, yo las interpretaciones políticas en general prefiero no ingresar. Bueno, pero hubo algo distinto desde el punto de vista de la seguridad en estos últimos dos meses, porque usted dice, no nos podemos acostumbrar a la cantidad de homicidios que tenemos, pero el pico fue en 2018, no es ahora. Y de hecho, si se mira, este semestre está casi que igual, un poquito más abajo de lo que venían los datos de los años anteriores. Bien. Primero que nada, ayer escuché a Martín Lema, que estuvo acá. Yo comparto en un 90% todo lo que dijo Martín con respecto a los guarismos mejorados en materia de seguridad. Nosotros le atribuimos esa mejora a que se han cumplido en parte lo que se había elaborado o planificado. Algunas cosas no. Y los guarismos que se han mejorado son sobre todo en delitos contra la propiedad. Hurtos, rapiñas, abigiatos. Pero el delito contra la persona y fundamentalmente el homicidio. Yo siempre pongo este ejemplo. Si a ti te roban, te rapiñan, en algún momento, si no te lastimaron, vas a recuperar lo que te robaron. Pero no es incongruente, ese fue el término que utilizó para comparar, no es incongruente considerar que el delito de homicidio es el único que es irreversible. Entonces, merece una declaración y puntualmente voy. ¿Por qué detona esto? Es que el fin de semana es que hubieron ocho homicidios en un fin de semana. Entonces, está bien, fuimos tolerantes, fuimos comprensivos porque la dificultad es múltiple a la hora de abarcar la seguridad. Pero, en algún momento, tenemos que marcar la cancha y decir, muchachos, está todo bien, le hemos llevado propuestas, las han considerado algunas, otras no, bien. Pero, en algún momento, hay que ponerse mucho más intenso operativamente. Entonces, ese fue el mojón. Es decir, ustedes no hubieran presentado estas propuestas si no hubiera pasado ese fin de semana de los ocho homicidios. Bueno, hay una historia, ¿no? O sea, cuando nosotros consideramos las situaciones de seguridad, las consideramos, por un lado, globalmente, en la evolución delictiva general del país, pero al otro lado, también, puntualmente, en algunas particulares del delito. No puedo aventurar futurología y saber responder tu pregunta cabalmente, qué hubiésemos hecho si eso no hubiese ocurrido. Lo que quiero decir es que, desde nuestro punto de vista, en el equipo asesor, esta situación la hemos ido alertando a lo largo del periodo, permanentemente, y eso motivó que Manini, muchas veces, ha ido al Ministerio, algunas veces con documentos, otras veces telefónicamente, haciendo saber su inquietud ante los diferentes ministros que han habido, y eso, eventualmente, habrá sido tomado en cuenta, otros no. O sea, algunas cosas, por ejemplo, cuando estuvimos en la mesa de Interpartidaria... Yo creo que es para ahí, justamente. Sí, cuando estuvimos en la mesa, hay una, particularmente, que, digamos, particularmente fui yo el que se la propuse a la mesa, y fue esta. El nivel y cantidad de homicidios que hay en el país ya justifica una creación de una dependencia especializada para atender esta problemática a nivel de todo el país. Yo lo... ¿Terminó? Te redondeo, te redondeo. Eso fue tomado nota, no estaban las propuestas en general, pero, como Sanjurjo tenía una línea en atención preventiva con los interruptores, se creó, posteriormente, la dirección de homicidios para atender específicamente. Eso que fue, subsanó un problema que se ha originado en el Frente Amplio cuando disolvió y repartió en las cuatro zonas la dirección de homicidios. Entonces, el nivel de aclaración de homicidios ha aumentado. Esos son los equipos que ahora están trabajando directamente con los fiscales, con equipos sostenidos. Ellos han hablado de que han dado mejores resultados. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que a veces decimos, es fantástico, muchachos, está todo bien. Son ideas que eventualmente nosotros hemos propuesto y que eventualmente después surgen como nacidas del Ministerio del Interior y bienvenido, ¿no? Vamos a procurar buscar la autoría intelectual. Es beneficio de todos. Voy a retomar lo que decía Nico de esta eventualidad, de si hay un rédito electoral por esta acción de Cabildo. Y es difícil, es difícil interpretar que no, porque faltan dos meses para las elecciones, porque es el tema que más le importa a la ciudadanía y porque en la administración, si bien el compromiso por el país estaba planteado desde el año 2019, en la administración han habido ciertos mojones que le hubiesen permitido a Cabildo ser tan categórico como está haciendo a 60 días de votar. Por ejemplo, la muerte de la arañada. Era evidente que ahí iba a haber un giro en la conducción de la seguridad y ahí capaz que permeaba más, decir, hay que ser categórico con esto, hay que tener esta firmeza, tenemos que declarar una emergencia. Estas son nuestras 12 medidas. Estuvo la mesa multipartidaria de Sanjurjo. Ahí tampoco le dijeron, esto es una emergencia, vamos a hacer esto. Entonces, hace un poco de ruido, ¿no? Está bien. No le quiero decir que no es genuino, que fue la palabra que usé con Martín Lema, porque puede ser genuino y se sustenta lo que ha sido la retórica de Cabildo en toda la administración, pero tuvo oportunidades para ser así de categórico y no lo hizo. Lo hace ahora a 60 días de la elección. Bien. Digo, tiraste una serie de fundamentaciones en la justificación de lo que estás diciendo que de por sí daría para responderte muy en profundidad cada uno, lo podemos hacer después para responderte puntualmente, porque hay muchas cosas de las que dijiste que eventualmente estoy de acuerdo, no en el aspecto electoral, pero eso es mi opinión. Bien. Yo no puedo evaluar y no la conozco la posición política de por qué se establece ahora. Sé la posición técnica de por qué es necesario instaurarla ahora. Que no responde, como detonador, sí es los ocho homicidios del fin de semana, pero el detonador es la preocupación hacia el futuro. O sea, hay una cuestión de cantidad de homicidios provenientes de donde provienen que genera una actividad creciente en las bandas, la rivalidad entre bandas criminales de narcotráfico, básicamente, pero no solamente por narcotráfico, en el territorio. Tanto por rivalidad entre bandas, con diferentes motivaciones, cobro de cuentas, sembrar el terror barrial para dominar desde ese punto de vista la situación. Entonces, vamos a dar por hecho, porque ustedes son periodistas que no son solamente informadores, sino que forman opinión pública a través de sus opiniones, ¿verdad? Bien. Yo respeto absolutamente todas las ponencias, pero sea o no electoral la situación, ¿el problema va a persistir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay las medidas adecuadas para frenar la situación hasta ahora? El reclamo no se vuelve ilegítimo por buscar intentar conseguir un rédito electoral. Ahora, es una observación a distinguir. Está perfecto. Es tu opinión. Exactamente, no es la mía en este sentido. No digo que sea, yo planto la eventualidad. Pero, ¿por qué no lo es? Porque yo tengo un sesgo técnico en analizar las cosas, alejado de lo que opine o política. Pero todo este terror de barrio que usted recién describía, para usted, ¿no existía hace dos años atrás? ¿Un año atrás? Bueno, es muy paulatino esto y no existía en este nivel. ¿Cuál es la variedad de esto? Lo hemos visto en el tema de Maracaná, en el tema de acá. Es que, eventualmente, la rivalidad de bandas estaba radicada en, eventualmente, eliminar a algún integrante de la competencia o por distintas razones. Pero ahora, el nivel se incrementó porque utilizan ráfagas y no les importa el homicidio múltiple de quien sea. Entonces, esa distinción es muy importante frenarla ahora. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque la situación la hemos visto en países de la región donde el crimen organizado transnacional está mucho más desarrollado. Si van a Rosario, si van a Río de Janeiro, si van a San Pablo, a Pedro Juan Caballero y buscan en la información de prensa, van a ver que ellos numeran la cantidad de crímenes múltiples. Y allí van a encontrar que no son tres o cuatro, son homicidios múltiples de cinco o seis personas y no distinguen si van a matar solamente el cabecilla. Entonces, tampoco, también cuestiono cuál es el nivel de campo de influencia de tiro que van a ejecutar. Les importa tres pepinos y matan a un inocente. Es un daño colateral que no lo consideran. ¿Entendés? Entonces, ese escenario es una cosa muy importante para nosotros y queremos que lo vio Cabildo porque estamos acá, pero no necesariamente tenía la obligación de verlo. Pero nosotros queremos que esa situación sea avizorada por todos los componentes de la sociedad, no solo los partidos políticos. Ahí quería preguntarle. Si tú interpretás, perdón, si tú interpretás de que esto tiene un tinte electoral... No lo interpreto, se lo cuestiono. Usted me responderá. Bueno, o sea, si lo interpretás, se supone que el cuestionamiento surge de tu interpretación. Entonces, si... Bueno, no sé qué término podré utilizar. Sí, está bien, Pero lo concreto es que si es tu opinión, ¿está bien? Si es tu opinión, es totalmente respetable y entiendo que en esta situación sea así, pero hay elementos, novedosos, no digo totalmente novedosos, pero nuevos que incorporan y aumentan la gravedad para tomar medidas. Ahora. Lo que quería consultarles, seguramente ustedes ya sabían que el gobierno no iba a tomar en cuenta esta... ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque de hecho no se había tomado la decisión hasta ahora. Porque ahí sí, desde el punto de vista electoral, es muy raro que el gobierno asuma que ahora están en emergencia nacional y la decrete y no la decrete... Correcto. Quiero terminar el... No, no, no hay problema. El razonamiento. Si el gobierno... En el compromiso para el país esto estaba. No se tomó esta medida hasta ahora que está terminando el gobierno. Era bastante previsible que no se tomara ahora. Porque tomarla ahora, si el gobierno tomara esta decisión ahora y declarara la emergencia en seguridad, sería reconocer un fracaso en las políticas de seguridad que no es lo que está haciendo el gobierno, sino todo lo contrario. El gobierno está diciendo que en seguridad no fue bien, en lo que no fue mal fue en homicidios, pero en seguridad no fue bien. Era bastante esperable que el gobierno no tomara esta decisión. O sea, reconocería el fracaso. Es una interpretación. La acepto y yo también la veo desde ese punto de vista eventualmente. Comparte. No es que la comparta, veo esa visión posible. Ahora, primero una aclaración. En la declaración de emergencia de aquel entonces de hace cinco años atrás, había medidas planteadas que se llevaron a cabo con la LUC y que derivaron en aspectos de seguridad para la propia actividad de la policía que es innegable y los propios policías lo experimentan. Que obviamente cuando las cosas se previenen no se pueden eventualmente medir en profundidad. Pero la seguridad jurídica de los procedimientos aumentó a partir de ese momento y nosotros valoramos positivamente esa situación. Ahora, hay que tener una visión de cada escenario y reactualizarlo. Por eso es que las medidas que Manini llevó en su momento, algunas estaban implícitas a lo largo de todo el periodo, pero otras eran innovadoras o nuevas dado el escenario que se estaba planteando cada vez que las llevó. Entonces, estas medidas que están acá, entiendo tu opinión y puede ser generalizada en muchos aspectos, pero la pregunta es si queremos hacer operativos intensivos para restablecer el área de seguridad metropolitana, ¿están en desacuerdo? No somos nosotros los que tenemos que estar de acuerdo con el desacuerdo. Te hago la pregunta retórica al sistema político y al sistema. Entiendo. ¿Están en desacuerdo con esta medida? Vamos a suponer que están en desacuerdo con la declaración de emergencia. Saquemos el título, pongámosle otro nombre. Y lo que pasa es que el título es importante en este caso. Pero tan importante como las medidas concretas. Lo que usted dice es bueno, si no quieren declarar la emergencia, dejemos afuera la emergencia, vayan a las otras 11 que son más concretas y no tienen la connotación simbólica que puede tener reconocer o no la emergencia. Eso es lo que dice. Medidas operativas intensivas para asegurar la prevención de homicidios en el territorio metropolitano. ¿Te gusta esa? No, no, no. Pero cambiemos el título. Si la polémica de declarar la emergencia y tú decís que ese título motiva el cuestionamiento de por qué lo hacemos ahora y no antes. Pero no es ingenuo el título. Es que declarar la emergencia nacional de seguridad es un título que está pensado justamente porque es muy fuerte. O sea, no es bueno, lo sacamos. Vos respondeme lo siguiente. Ahora me pongo en periodista que no soy. Pero la pregunta es lo siguiente. ¿Vos considerás que la situación de seguridad del país es la adecuada para nuestra población? Por supuesto que no, pero no importa lo que yo piense. ¿Cómo que no? O sea, que importa lo que piensan quienes toman las decisiones. Sí, justamente. Pero las decisiones se toman en base a la opinión pública que tú también repercutís en la difusión. Entonces, a mí me importa mucho tu opinión y la de ustedes a la hora de llevar a cabo estas medidas. Pero me parece que nadie, por ejemplo, un dato, un homicidio más por día, ninguna persona puede decir que eso es aceptable. Totalmente de acuerdo. Bueno, de ahí a que el gobierno tome o no tome esta declaración que, insisto, no es decir el Estado de Emergencia Nacional en Seguridad Pública es fuerte, no es una cosa más que decir, bueno, la sacamos. Es una decisión poner eso sobre la mesa. Vamos a ponerlo en estos términos. Marini arrojó un número que es una proyección estadística dado la evolución que ha tenido hasta este momento de la cantidad de homicidios. 200 muertos. Bien. Las estadísticas del propio Ministerio arrojan que casi el 50% de esa cantidad de homicidios se deben a rivalidades entre bandas o relacionadas con narcotráfico. ¿Está bien? Bien. Vamos a pensar lo siguiente. la situación de esas familias que ahora nos están mirando vivos, que nos están mirando vivos, eventualmente pueden estar pensando estos muchachos se están peleando por una cuestión de declaración y electoralismo, perfilismo, etcétera, etcétera, y no están considerando que eventualmente puede ser un daño colateral en los próximos seis meses. Entonces, a mí me parece sumamente importante tomar medidas operativas para atacar esta problemática en el territorio, pero no esporádicamente, la medida es esa, no esporádicamente y pacificamos Villa Española y mantenemos la intervención por una semana. Hay cinco áreas que nosotros determinamos para atacar el territorio en forma intensa, perdurable, y la declaración dice por 180 días mínimo, eventualmente si funciona lo podremos perdurar. Y antes de cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando. Por favor, me quedo con las ganas. No, esas cinco medidas para aplicar en territorio. Cinco zonas. Ah, cinco zonas, ahí está, pero las medidas en territorio, ¿cómo bajarían a tierra? ¿Qué es lo que piensan que estaría ocurriendo de excepcional en esos 180 días? Bien, es una pregunta muy larga para responder dado el tiempo que me decís, pero te lo voy a poner en este plano. Hay zonas de Montevideo, pero algunas del interior también, que nosotros determinamos que no coinciden exactamente con jurisdicciones excepcionales y no coinciden exactamente con los límites barriales. Son zonas donde se agrupa la violencia y la idiosincrasia de solucionar las cosas por disparos de arma de fuego, apuñalamientos, no solamente homicidios, sino lesiones personales. y básicamente lo sacamos de que las estadísticas de ACE han demostrado de que no solamente han aumentado los homicidios, sino también la cantidad de heridos. Entonces, la violencia es generalizada en ese tema. En esas zonas, lo que nosotros decimos es que no hay cansa con solamente patrullar y reprimir, perdón, no hay cansa con solamente patrullar y disuadir las actividades por una semana. Se necesita una presencia permanente y potenciar desde el punto de vista de la represión en todos los aspectos cuando el hecho recién ocurrió para detener a los autores o la parte de investigación, pero también la información y habilitar las líneas para que los vecinos de bien de esos barrios trabajadores puedan hacer llegar la información reservada para dominar esa situación. Entonces, se necesita un desembarco intenso en el territorio y estoy seguro de que pasó en Villa Española, pasó en el Cerro Norte, una vez que hay un operativo eventualmente de una semana el barrio se pacifica. Entonces, necesita una declaración de emergencia, ya no sé cómo llamarlo, para que, para mover recursos económicos para apoyar logística y en medios materiales para perdurar ese dominio territorial que es lo que se perdió. Sí, perdón. Sí, no, disculpe porque tenemos que cerrar. Antes de que Manini presentara estas medidas, Cabildo Abierto calculó dos cosas. Uno, ¿cuánto le iba a salir al Estado y de dónde iban a sacar los recursos para financiarlos? Nosotros, te doy una pauta que me parece sumamente importante. Primero, los recursos están en el caso que se haga una declaración similar a la pandemia cuando se decretó la emergencia sanitaria porque eso mueve el Sistema Nacional de Emergencias y los recursos que tiene reservado para atender. No solamente desastres causados por la naturaleza sino situaciones de humanas que afectan daños y personas. Eventualmente, si eso no se ajustara, hay otra posibilidad y Sanjurjo la ha utilizado en ese sentido que son los interruptores de violencia, ¿verdad? Hay un préstamo del BID de 10 millones de dólares de los cuales 2 millones fueron destinados al sistema de interruptores. Bueno, vamos a suponer que no cancelemos la estrategia en ese sentido de prevención social del delito que está intentando Sanjurjo. Bien, eso quiere decir que nos quedan 8 millones de dólares más para atender la prevención de homicidio que es justamente el detonante de esta situación. Ahí habría eventualmente unos recursos como para solicitar la violencia. ¿Cuánto le saldría al Estado financiar esto? Nosotros no lo hemos cuantificado porque las propuestas han surgido desde el punto de vista de la seguridad pública y no hemos abarcado el aspecto económico. Ahora, así como fue eventualmente entre comillas sorpresa para el Ministerio de Economía el surgimiento de la pandemia, consideremos esto como una pandemia de seguridad y detonemos el mismo mecanismo económico para surtir de insumos. Muy bien. Jorge Gómez, asesor de seguridad de Cabildo Abierto, muchas gracias. Muchas gracias, fue un agrado estar acá. Muchas gracias y solo como...